Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumente con JL. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de Giorgio Beverly Hills Wings for Men, tiene telita el nombre, un perfume de 1994 si no recuerdo mal y ya os contaré porque lo tengo ahí y la verdad que es un buen buen perfume. Así que quedaros que después de la intro viene la reseña. Bueno, como os he dicho, el perfume del que os voy a hablar hoy es Wings for Men de Giorgio Beverly Hills. Me encanta la botella. Esta es una unidad de 50 vinilitros. Por aquí tengo el mullez o bluta. Es una botella transparente, por así decir, translúcida, pero la misma está con un lacado en el vidrio en azul o algo por el estilo porque da esa sensación azul metálico. A mí me gusta mucho la botella por las formas que tiene y demás y porque creo que representa bastante fiel la idea que querían con este perfume. Es un perfume que no puedes oler de aquí porque te pega una leche en toda la cara. En mi reseña de Instagram la ponía como su salida, la ponía como un puñetazo de Hulk porque es un bofetón verde en toda la cara pero que te deja a cabo. Y más si hueles de ahí, tú la echas en el aire y pues si la hueles de ahí que está en todos los alcoholes ahí concentrados, no es agradable. Pero bueno, pasando ya con lo que es el perfume, voy a estar dejando las notas por aquí. Pues como hijo de su época es del 94, 1994, si no recuerda mal, pues ya tiene sus años y tiene sus notas. Así que es muy aromático, pero muy muy aromático y verde. Parece que sea esa sensación, la botella azul, así bastante cuca y tal, como muy inofensiva. Cuidado porque no tiene notas acuáticas, no tiene, sino que recrean esa sensación fría, esa aura de verano, esa aura fría para épocas cálidas. Ese perfume refrescante, pero sin las notas acuáticas, sino que es una bomba de floral, una bomba floral con muchas notas verdes. Parte muy verde con una lavanda que ya desde el inicio va a acompañar a toda la fragancia durante todo el tiempo que dure prácticamente. Pero en el inicio es donde más presente está, es una lavanda fría. No sé cómo consiguen esa sensación de frescor en la lavanda, pero ya la he visto en otros perfumes. Y aquí, por ejemplo, en Aspen de Coty for Men, también tenemos esa sensación de frescor parecido a esto. Porque este también tiene, también se huele como un poco aéreo, un poco lejano, como una brisa. Por cierto, os dejaré la resina de Aspen por aquí arriba. Pues lo que os digo, la salida es así, es muy verde con esa lavanda fría que ya acompaña y deja ver cómo va a ser el perfume. También es muy fuerte desde el inicio, luego pasaremos ya más a detallar duración y demás, pero ya os estoy haciendo el spoiler de que es muy fuerte de inicio. O sea, muy fuerte. Conforme el perfume avanza, se va tornando más floral y más antiguo, por así decir. No quiero que se malinterprete, pero sí la salida, pues no tiene esa sensación tan oldie, tan antigua como con el tiempo. Con el tiempo aparece, me da una sensación de estragón, de albahaca, de notas alcanforadas. Como levemente picante, como flores de estas con pelito, tipo geranio, porque también tiene una sensación metálica, no muy fuerte, no resalta en exceso como en otros perfumes. No es tampoco ambroxan, pero el geranio se utiliza en perfumería y una de sus cualidades, por ejemplo Platinum Egoist de Chanel, utiliza el geranio para dar esa sensación. Obviamente utilizará más cosas para crear esa sensación, pero un pilar fundamental es el geranio, que da una sensación metálica. Pues aquí tenemos, en menor medida, pero tenemos la misma vibra, con ese toque metálico, sí muy floral. Como os digo, también se sienta alcanforado. En mi cabeza lo asimilo al estragón, la albahaca, por ahí. En general, puede ser salvia también, en general, notas aromáticas. Ya conforme, una vez estamos en esta etapa del perfume, ya tiene pocos cambios. Va amaderándose, va haciéndose más amaderada el musgo de roble, aunque si bien no es muy presente en este perfume, lo cual se agradece, creo yo, porque ya va bien cargado. Y ya, con un musgo de roble muy fuerte, ya tendríamos, ya no sería la cabose. Pero el musgo de roble aquí, incluso lo veo bien porque relaja un poco, le da un colchón verde, pero más amaderado. A la fragancia, el musgo de roble, es muy amaderado. Y lo hace más homogénea. En general, a mí me gusta mucho. Esto, si bien me da dolor de cabeza, me ha dado dolor de cabeza en varias ocasiones, a mi pareja también, lo voy a decir ya, esto no es unisex, no creo, no lo veo en ninguna mujer. Yo siempre recomiendo, y a todas las mujeres que lo prueben, pero yo esto os diría que corrierais en dirección opuesta a donde esté el perfume. Porque no lo veo en una mujer, no me parecería tan poco agradable. A ver, como digo siempre, probadlo y juzgarlo por vosotros y vosotras mismas. Pero yo no recomendaría que lo usaran las mujeres o que os acercarais a él, la verdad. La verdad, aquí es que es lo que os digo. Me da hasta una sensación de pintura, de rotulador de estos permanentes. Pues esa sensación es la que me da. Pero una vez atomizado, huele muy bien. Es más, yo creo que el dolor de cabeza me lo daba porque, claro, salimos a hacer la foto, por ejemplo, para Instagram y era olerlo de aquí, olerlo de aquí, y al final acabé mareadísimo. Yo creo que es por eso. Pero a mi novia también le ha dado dolor de cabeza y era porque lo llevaba yo. Entonces, sí causa dolor de cabeza, así que cuidado. Ya os he dicho, no es unisex y duración es una bestia. O sea, para ser... No, en duración no es una bestia, perdona. La bestia es en estela, en proyección. O sea, duración sí que dura por encima de la media de perfumes así por el estilo, de perfumes verdes, frescos. Tenemos perfumes verdes, frescos que duran bien, que duran bastante, pero la media suele ser muy bajita. Por ejemplo, hace poco reseñé 8.0 de Zara y duró unas 4 horas. Esto no roza las 8 horas, para que veáis, es el doble. Está muy bien en ese sentido. Y más si tenemos en cuenta el precio, que yo lo compré estos 50 mililitros, no me llegaron a costar 5 euros. O sea, estos 50 mililitros me salieron a mí por... Creo que fueron 3.60 o algo así. 3 euros y medio, un poco más de 3 euros y pico. Si no sabéis dónde, dejadme un comentario o háblame por Instagram. Y yo os digo sin problema dónde lo compré. No sé si estará disponible, pero si está, ahí lo tendréis. Entonces, ocasiones de uso, pues yo lo usaría primavera, verano, pero con cuidado. Verano, sitios abiertos y demás. Y en primavera sí que lo usaría siempre. Primavera, incluso otoño, lo usaría siempre. Pero en verano tendría un poco más de cuidado porque puede atosigar. Sí que es fresco, sí que es verde, sí que es... No acuático, pero te da esa sensación fría. Pues, pero va demasiado cargado para utilizarlo en verano. Se puede usar, obviamente, pero con moderación. Ya cada uno que mida la cantidad que usa. Outfits o cómo vestirlo. Yo lo veo sport. No para hacer deporte, pero sí que lo veo para no ir tampoco muy arreglado. Para ir sport yo creo que quedaría bien. Bueno, no suelo recomendar edades para usarlo y creo que este tampoco tiene edades para usarlo porque aunque puede parecer muy antiguo y demás, yo lo veo bastante usable hoy en día, lo veo bastante moderno, lo veo bastante... No lo veo anticuado, veo que lo puede utilizar cualquier persona. Si le gustan este tipo de olores, pues, muy verdes, sumamente aromáticos, punzantes, especiados, pero bastante picante. Si os gusta ese olor, os va a gustar el perfume. Y ya la verdad que no tengo mucho más que deciros de él. Probarlo porque, por el precio que tiene, no llega a 5 euros los 50 mililitros. Esta casa, la de Giorgio Beverly Hills, tiene verdaderas joyas, pues, de los 90, que ahora están tiradísimas de precio, por lo menos aquí en España. Probarlos porque hay algunos que pintan muy bien. Yo este es el único que tengo por ahora, pero quiero hacerme con más. Ya os haré un vídeo cuando tenga más y demás. Pero este está bastante bien. Yo lo recomiendo. Siempre salvando las distancias y en base a mi reseña, pues, probar y demás. Y también os tengo que decir que por aquí estará apareciendo mi Instagram. Tengo la reseña de este perfume, como os he comentado antes. Tengo muchas más reseñas. Podéis pasaros, echar un ojo y si os gusta algo, pues, seguirme. Recordad darle a like a este vídeo, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de los próximos. Y ya, sin nada más que decir, pues, nos vemos en el próximo vídeo, reseña, top, lo que sea. Hasta luego. ¡Gracias!